muy buenos días mi nombre es luis barro pavalló soy autor del sello editorial alfaguara en el cual publiqué una novela que se llama ciudad babel ciudad babel es una novela rota mucha gente afirma que es una crónica urbana que cuenta el recorrido de un personaje por las rutas de buses por toda la ciudad la novela es una novela coral es una novela en donde hay un cruce de voces y misericordia y continuo en todos los capítulos no hay realmente un protagonista los protagonistas son las voces de toda esa gente que en el día a día de la ciudad entra y sale de la buceta incluyéndose también en todo el desplazamiento que hay en el en el autobús toda la todo el registro de la del comercio que hay en en todas las calles y las carreras desde los dos lados de los andenes y ahí empieza a una ciudad a ser narrada y relatada de una manera también abrupta porque hay muchísimas historias que no acaban son inconclusas precisamente porque los personajes entran y salen de la buceta cada quien de acuerdo a a su vida alguien decía que se dice en el libro a uno de los personajes decía que bogotá se desdoblaba siete millones de veces cada mañana y es cada persona carga la ciudad encima a través de su emocionalidad entonces ahí hay un registro también con todos los sitios de la ciudad y si en los sitios las conversaciones las voces y dan cuenta de ese ejercicio democrático tan dinámico que tiene el ágora griega o sea la la el ágora griega viene a ser en este momento una una buceta o un bus en donde ahí discurren todas las voces que están haciendo a fin de cuentas el ejercicio democrático de escucharse los unos a otros como parte de su ciudadanía no